Señor presidente, ¿qué medidas tiene previsto tomar la Junta de Castilla y León para promover la dinamización económica del entorno de Garoña y qué mecanismo de financiación prevé para las mismas? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, pues las que su señoría conoce, porque fueron aprobadas cinco de ellas por unanimidad, una de ellas con el voto en contra de su grupo en el pasado pleno del 6 de septiembre. Una resolución que incluye dos tipos de medidas y en los que se establece claramente qué es lo que debe hacer la comunidad y la Junta de Castilla y León en relación con ese objetivo de redinamización del entorno de la central de Santa María de Garoña. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, todos sabemos que el cierre de Garoña genera ese impacto brutal sobre la economía y sobre el empleo de la zona. Y esta evidencia que, como decía, lo sabíamos todos, mientras ustedes se dedicaban a representar enfrentamientos teatrales en los que los suyos en Madrid no eran los suyos y en los que las siglas del Partido Popular de Castilla y León parecían perder esa gaviota con tal de diferenciarse de las siglas del PP de Rajoy. Y en este teatro hemos perdido ya cinco años preciosos que podrían haber servido, por ejemplo, para hacer inversiones y así paliar las consecuencias que ahora mismo estamos sufriendo de algo que era absolutamente inevitable, señor presidente. Una teatralidad, además, por otro lado, perfectamente conocida, pues es la misma que ustedes han jugado con la minería y que, por cierto, nos ha dado a todos los castellanos y leoneses los réditos que todos sabemos lo que nos han dado. Porque, señor Herrera, no podemos evitar esa comparación acerca de cómo ha tratado usted de visualizar ese enfrentamiento entre el gobierno conservador aquí de Castilla y León y el gobierno conservador de España, tal y como lo hizo en los años anteriores con la minería. Y eso nos hace poner los pelos de punta si tenemos que asumir que la dinamización de Garoña, sí, sí, la dinamización de Garoña va a seguir los mismos cauces que esa dinamización fracasada de la minería, de sus gobiernos y de los gobiernos socialistas durante los últimos 20 años. Pero la realidad, señor Herrera, es que tras ese teatro que ustedes hacen con el otro PP, llega el drama para los miles de castellanos y leoneses en la provincia de Burgos que van a ver morir el tejido económico que les da sustento y que mantenía con vida esa comarca. Y lo primero que le pido al gobierno y a la Junta es que deje de darse cabezazos contra el muro. Tiene que asumir de una vez por todas que Garoña se va a cerrar y que dedique sus esfuerzos a construir soluciones, alternativas y oportunidades para los ciudadanos que viven en ese entorno de la central. Mire, que el entorno de Garoña necesita un plan de dinamización, eso lo sabemos absolutamente todos. En lo que discrepamos es en qué plan vamos a seguir, señor Herrera. En lo que también discrepamos es quiénes van o quiénes deben financiar ese plan. Y sobre todo en lo que discrepamos, señor Herrera, es en cómo se van a articular e implementar esas medidas. Porque, mire, señor presidente, la dinamización del entorno de Garoña no puede consistir en polideportivos vacíos o en polígonos industriales sin empresas o en rotondas o en cambiar bombillas. La dinamización del entorno de Garoña, señor Herrera, tampoco puede consistir en grandes fotos de sus consejeros o de usted mismo y que todo ello no genere ni una sola oportunidad para los ciudadanos de la zona. Y su fracaso en Garoña y la falta de proyectos empresariales aquí en Castilla y León no puede servirle a usted de excusa para la creación de nuevos impuestos que terminen por estar repercutidos en los bolsillos de todos los castellanos y leoneses. Porque no será usted tan iluso de pensar que las grandes empresas son ONGs y que no nos lo van a repercutir en las facturas a todos los ciudadanos. Por lo tanto, ya le aviso, señor Herrera, un nuevo impuesto en estas Cortes no va a contar con el voto favorable de Ciudadanos, va a contar con el voto en contra de Ciudadanos y le va a obligar a usted a darse la mano con la vieja izquierda si siguen queriendo asfixiar aún más a la clase media y trabajadora. Ya se lo repito, señor Herrera, con nosotros no. Y se lo hemos recordado en la firma de los presupuestos. Con Ciudadanos los impuestos bajan, no suben. Y por último, señor presidente, reflexione. Mire, si en dos años, por falta de previsión, por supuesto, Castilla y León han necesitado un plan de dinamización para las zonas mineras, han necesitado un plan de dinamización para las zonas despobladas, un plan de dinamización para las zonas afectadas por los incendios y ahora un plan de dinamización en el entorno de Garoña es que quizás quien más necesita esa dinamización, que cambie su conservadurismo por el liberalismo y progresismo, sea el gobierno de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, señor Fuentes, que me hable su señoría de enfrentamientos teatrales en esta cuestión. Ustedes que en un primer momento y dentro de la racionalidad entendieron, y es una lástima que ahí se separaran en un determinado momento, que era racional, que era lógico, confiando en la seguridad y confiando en las instituciones que tienen asignada la acreditación técnica y objetiva de esa seguridad, que si una central, si una fábrica de producción de energía, aunque ésta sea de origen nuclear, podía continuar con plena seguridad, debía continuar. Esa fue su primera posición. Ustedes luego hicieron una finta, una finta que incluso les llevó, y lo recordará, porque se sonrojaban ustedes cuando lo supieron, también cuando lo supieron los medios de comunicación, apoyar, sí, apoyar expresamente una proposición que en el mes de marzo de este mismo año se sustanció en el Congreso de los Diputados. Una iniciativa nada más y nada menos que de Bildu, que yo creo que sí tiene un contenido absolutamente ideológico en contra, priorístico, no solamente ya de la energía nuclear, sino también de la propia iniciativa empresarial, también en materia energética, y que les haya llevado finalmente a hacer este paripé. Porque, mire, a mí esto me parece extraordinariamente coherente con una perla cultivada. La pueden encontrar sus señorías si mínimamente rastrean en la red la posición de ciudadanos en torno a las energías nucleares. Usted incluso se está contradiciendo con lo que dicen en este papel textualmente. Mire, usted nos quería explicar, ustedes, su gente en Castilla y León, su gente en la zona de la central, que desmantelar las centrales nucleares junto con una política decidida de desarrollo de las energías renovables, generaría 100.000 puestos de trabajo directos en el desmantelamiento de las nucleares y el sector renovable crearía otros 200.000 más. Se aumentaría el PIB español, se mejoraría la calidad del aire y la seguridad pública, así como la democratización de la producción energética. Yo no sé si la producción energética nacional se va a democratizar con la apuesta y con el apoyo que su señoría expresamente ha hecho para el cierre de una central donde trabajaban directamente 500 personas y que daba trabajo a otras 1.000 en toda su zona de influencia. Pero el flaco favor que ha hecho es como para que venga usted hoy aquí a reprocharnos las consecuencias de ese cierre al que su señoría, aunque le cueste reconocerlo, ha contribuido. Y mire, nosotros tomaremos aquí las determinaciones que haya que tomar en primer lugar en coherencia con lo que este pleno ha aprobado y yo se lo he recordado. Y en segundo lugar también en coherencia con lo que hemos firmado, con nuestro compromiso de no establecer nuevos impuestos que graben a familias, a pymes y autónomos y en segundo lugar también, lógicamente, desde la plena garantía jurídica de que no vamos a incurrir en doble tributación y de que el texto que nosotros, en su caso, aquí traigamos será un texto con plenas garantías jurídicas avaladas también en este caso por el Consejo Consultivo de Castilla y León. Muchas gracias.